Vuelve a la Liga 1 Se pudo conocer que ya no seguirá en Cruz Azul, es algo que ya se pudo dar por confirmado. Nos referimos al defensor nacional Luis Abrán, quien no cumplió con las expectativas, y esto hizo que decidieran no contar con sus servicios. Por tal motivo, tuvo que regresar al Granada de España, donde aún mantiene contrato. Pero tampoco están pensando en él como una opción. Por ese motivo, es que podría reforzar a un equipo peruano. Se conoció que Alianza Lima ya comenzó con la negociación con el Granada, para ver si hay opción de poder ficharlo. Al jugar la Copa Libertadores, podría ser una buena oportunidad para Abrán de mostrarse a nivel internacional. Aparte de estar en el que actualmente es el mejor equipo del Perú a nivel local. Claro está, no se sabe si llegará a préstamo por todo el año o solo por seis meses. Recordemos que en el conjunto mexicano, tuvo un nivel muy altibajo a lo largo de la temporada. En un comienzo fue visto con buenos ojos como lateral izquierdo, pero luego demostró que no era su posición, por lo que comenzó a ser suplente. En los próximos días, el futuro del defensa de 28 años se resolverá. Lo convencieron. A través de sus redes sociales, Sporting Cristal anunció que Yoshimar Yotun renovó su contrato y estará ligado al club rimense hasta el 2024. De esta manera, el hijo pródigo se queda en casa. Recordemos que Yoshi tenía ofertas del extranjero. Inclusive se comentaba que tenía una oferta para llegar a Boca Juniors. Pero la directiva celeste le hizo llegar una atractiva oferta en lo económico y deportivo, por lo que el jugador decidió quedarse en la institución donde se formó. El también volante de la selección sería el llamado a ser uno de los líderes del nuevo proyecto celeste con Thiago Núñez a la cabeza. Esto debido a la salida de otros referentes como Omar Merlo o Horacio Calcaterra. Recordemos que Yotun había vuelto al club rimense a comienzos de este año, tras casi ocho años de carrera en el extranjero. De acuerdo con la última actualización de Transfermark, Yotun es el jugador mejor valorizado de la liga peruana. Su cotización es de 1.9 millones de euros. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.